¡Suscríbete al canal! 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 que vaya saliendo donde sus ataques normales vayan a ver, vamos, donde todo su potencial vaya a residir en sus ataques normales, ¿vale? Aquí estamos viendo que su ataque speed, ¿vale? Lo que es la velocidad de ataque, simplemente un 20%, ¿vale? Y cuando golpeamos con alguna habilidad elemental, nuestro daño de ataques normales aumenta un 9,6% durante 12 segundos. Por eso digo que es para todos los personajes aquellos que quieran todo el rato estar pegando ataques normales como verdaderos locos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Después de lo que sería que el personaje pegase un hit por un ataque normal, ¿vale? Durante esta duración, durante estos 12 segundos, lo que haría es aumentar aún más el daño de ataque normal por un 19,2%. Entonces esto es repetir ataques normales. Esto se incrementará cada 0,3 segundos, ¿vale? Hasta un total supongo que, pues no sé cuál será el total. Vale, sí, el máximo que se puede llegar a tener de daño normal máximo sería un 96%. Esto supongo que sin refinar. No, vale, esto es refinado en R5, ya decía yo. Porque si no, madre mía, tú imagínate esto multiplicarlo por 2. Porque ya sabéis que cuando refinas un arma del 1 al 5, literalmente lo que haces es multiplicar por 2 sus estadísticas en cuanto a su pasiva. Entonces esto hubiese sido casi un 200% si nos hubiese ido de las manos, ¿vale? Pero esto es refinamiento 5. Entonces esto habría que dividirlo entre 2, ¿vale? Que básicamente pues sale un 48% y sería el arma refinamiento 1, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces este efecto se puede remover cuando lo que sería el que lleva este catalizador, ¿vale? Deja lo que es el campo de combate y también cuando utilizas otra habilidad elemental los buffos se resetean. No se van acumulando, no son acumulables porque si no esto sería jauja. Entonces es un catalizador muy, pero que muy bueno parece ser, pero sobre todo para los personajes que se dedican a pegar ataques básicos. Y al resto de personajes no le va a venir demasiado bien. Inclusive ahora mismo el que hay de Najida es bastante más polivalente que este de aquí, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta. Y luego hay un arma de 4 estrellas que la verdad, ya os he dicho que no sé el diseño de dónde lo han sacado. Pero se supone que es una espada corta para Faruzán, ¿vale? Bueno, para Faruzán, perdón. Si Faruzán es arquera. Es una espada corta llamada Kaidán, ¿vale? Que aquí me he liado con los nombres. Una espada de 4 estrellas llamada Kaidán que termina con 510 de ataque, ¿vale? Cosa que está bastante bien para un 4 estrellas. 165 de mercilio elemental, cosa que viene muy, pero que muy bien. Y que cuando golpeas a un enemigo con esta arma se infligirá el efecto de Cursed Parasol. Sobre esto lo que hace que los personajes infijan un 32% más de daño a ese enemigo. Y dura 10 segundos. Es un arma totalmente gratis que vamos a recibir, ya os lo digo, ¿vale? Nos la van a regalar por el evento principal, se supone. Junto con otro personaje. Creo que también en la 3.3 se unía tanto un personaje gratis como con un arma totalmente gratis. Pero de momento hay que mirarlo, ¿vale? Pero esta arma es totalmente gratis. Se va a poder, supongo, que refinar a 5, ¿vale? Así, súper fácil. Y ya os digo que es un efecto muy, pero que muy bueno, ¿vale? Muy, pero que muy bueno. Inclusive para ponérselo al propio Kazuha, ¿vale? O para cualquier personaje. Porque lo que tú estás haciendo de pegarle un 32% más de daño a ese enemigo es súper bueno. Literalmente tú sacas a tu personaje con esta espada, le pegas al enemigo, cambias tu main DPS, le pega un 32% más durante 10 segundos. Entonces, es una espada que si es totalmente gratis, diría que es una de las mejores cosas gratis que nos ha dado Ollovers durante mucho tiempo. Entonces, ojito, cuidado con esta espada que no la entiendo, pero madre del señor, la pasiva. Ya os lo comento, ¿vale? Y después, bueno, os dejo por aquí también el tema de los materiales y demás que necesita tanto, pues, Scaramouge como Farozan para el tema de sus talentos, el tema de también lo que sería su ascensión, ¿vale? Para que lo vayáis farmeando, porque esto se puede farmear, esto también. Esto también se puede llegar a farmear, esto también. Y creo que también los Redskins diría que también se pueden farmear. Además, esto se puede farmear también. Esto también se puede farmear ahora con el boss de Scaramouge. Y esto también se puede llegar a farmear, si mal no recuerdo, o si no, esto es un boss que justamente se va a desbloquear en la 3.3, ¿vale? Entonces, de todo esto, mirad lo que se puede, lo que no se puede, por si en verdad os importa, tener ya los materiales preparados para dentro de unos 35 días más o menos, porque todavía tenemos un mesecito de por medio, ¿vale? Pero bueno, simplemente quería comentaros las últimas noticias, sobre todo centrándome en lo que son las armas, junto con los artefactos, y los dos codiguitos que os he dejado, como digo, en la descripción y en el comentario fijado. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme una buena suscripción y un buen like, que es muchísimo, totalmente gratis, y que paséis una buena noche, una buena tarde, o una buena mañana, seguro que lo estéis viendo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. ¡Chao, chao!